Duro un año y medio en el club. A los 15 años muere mi padre y dejo el fútbol. Ahí lo deja. Ahí lo dejo, ahí se me corta. Yo me voy de Guadalajara por una situación fiscal. Llega un requerimiento para todos los jugadores de Chivas. Yo tenía que pagar en ese momento el valor de mi casa. Y dije, ¿cómo? Y todos. Los afecinados se me fueron encima. Me pone de capitán. Me echo a todos los compañeros encima. No hago declaraciones por lo mismo. Me echo a la prensa encima. Me invitan a hacerme cargo del proyecto de Fuerzas Básicas. Dije, ¿de eso qué es? Yo ni siquiera sé qué hacer, cómo hacerle. Te ofrecemos que te vayas a preparar a donde nos digas. O América, Europa. Fui y regresé tres veces a Chivas. Creo que tengo el récord. La primera vez porque yo lo decidí. La segunda vez porque salí porque me dejó fuera la señora. Y la tercera vez nuestro querido amigo Higuera me dijo, ¿sabes qué? Aquí hay un plan deportivo. El plan deportivo lo hago, ¿no? Esto lo comento y aquí lo voy a decir. Cuando yo salgo de Chivas, el profe era el entrenador. Y no sé si se fuera. Pero yo no lo corrí, ¿eh? No, no. A eso voy. No, no. ¿Y toda la pretemporada hasta donde estuvimos? Sí, sí. ¿Tú estabas considerado como titular en el equipo? Yo les dije, ustedes quieren que yo hable, que yo diga cosas, para que después vayan y se las cuenten mejor. Y eso para mí no se me hace nada profesional ni nada ético. Yo no sé si eso sepa. Pero ya estabas transferible. Ah, es que a mí me lo dicen hasta que yo regreso de la pretemporada. A lo mejor a usted le dijeron que yo estaba transferible. Sí. Pero me voy a la pretemporada y a mí nadie me había dicho, yo regreso a la pretemporada y ahí es cuando me dicen que estoy transferible. Hola, amigos de Tiro Libre. Estamos aquí en un episodio más y hoy tengo a un hombre que ha dado mucho en el fútbol, sobre todo en el fútbol del país de México, pero también del estado de Jalisco. Ha sacado, bueno, él fue jugador, entrenador, formador, director y especialista en todo el tema de Fuerzas Básicas y de todo lo demás. Así que ya dije mucho, profe José Luis Real, el güero real o el profe para mí. Bienvenido, profe, aquí a su programa Tiro Libre. No, muchas gracias, Ramón. Te estaba comentando que veo todo lo que estás haciendo. Que me da mucho gusto, primero que nada, porque es una forma de encontrarnos, no solamente en la cancha como ha sucedido, sino también en el conocimiento de más cosas, que a mí me gustaría también poder tener esa oportunidad para ver más a fondo, aunque te conocí chavo, luego te perdí. Pero yo creo que vale mucho la pena siempre estar yendo al fondo de dónde se origina o cómo se originan las cosas. Y lo que tú estás haciendo vale mucho la pena, precisamente por eso. Muchas gracias, profe. Pues empezamos, ahora sí que sé que nació aquí en Guadalajara. A ver, cuénteme un poquito cuántos conforman, su familia, ustedes, hermanos, el mundo por el fútbol. Bueno, sí, yo nací en Guadalajara hace muchísimos años. Somos siete hermanos. Siete hermanos. Yo soy el mayor. Mi padre jugó un partido en primera edición en Chivas. Ah, sí jugó también. Entonces ya te imaginarás que la familia de Herencia... Traía Herencia a Chivas. Yo recuerdo a mis seis años, como se acostumbra o se acostumbraba, en Guadalajara el niño Dios. Sí, sí. Yo le pedí mi playera, mi chor, mis medias de Chivas, mis zapatos de fútbol, mi balón. Y recuerdo perfectamente, y tenía seis años. Sí. Tenía seis años, entonces tengo buena memoria, la imagen muy bien grabada. Y ahí dije, ahí visualicé, como dicen ahora los chavos, que yo quería llegar a ser futbolista en primera edición en Chivas. O sea, sí lo pensaba. No, sí. Estando chiquito lo pensaba. Siempre, desde los seis años, mi deseo, mi ilusión fue llegar a ser jugador en primera división en el club Guadalajara. ¿Y cómo inició en ese? Digo, ¿empezó en un fútbol organizado? Antes era muy organizado, ¿no? ¿Dónde empezó a jugar? Bueno, es que había antes torneos interprimarios, intersecundarios, intercupa, o interfacultades, en la escuela. Entonces, yo a los 13, a los 13 años voy a Chivas a una prueba. ¿13 años? A los 13 años. Voy a la prueba, fui a la entrada, a pedir un pase para ir a hacer una visoría, visoría que era de tres días. Ese pase me permitió entrar al club, que los porteros del club eran mejores porteros que muchos. Si no era con ese pase, no podías pasar. Pero sí, digo, ya me tocó. Sí, ya sé. Entonces, fui a esos tres días, al tercer día, no me nombraron, no pasé la prueba. Ok. No pasé la prueba. Yo me quedé, dije, no, no, es que no me vieron. Como siempre. Sí. Es que no me vieron bien, y que puedo recomendar, y que, bla, bla, bla. No, hasta eso que no. Pero dije, no, es que yo, yo vi, me comparé, dije, no, yo puedo. Me esperé al siguiente mes, y por las espaldas del club, donde estaba el estacionamiento, había un tinaco grandísimo, no sé si recuerdas, pegado a la barda. Pegado a la barda, sí, sí. Pegado a la barda. Cuando yo vi que era la fecha, me fui por atrás a la barda, me subí a la barda, me bajé por el depósito de allí, la metí, aquí estoy, a las pruebas de tres días otra vez. Y de los que me tocaron, entrenadores, que habían visto la primera vez, uno me reconoció. Eran como cuatro que estaban en la visoría. Y uno me reconoció y me dice, pero tú ya habías venido. Y yo, sí, ya había venido, pero no me quedé. ¿Cómo que no te quedaste? No, no me quedé. Entonces ya va, se acerca, toman mis datos otra vez, me ven, y al término de los tres días, me invitan a quedarme. Me invitan. ¿Qué edad estamos hablando ahí, profesor? Ahí, trece años. Trece años. ¿Qué edad jugaba? Era infantil. Era infantil especial. Yo jugaba siempre, había jugado de diez. Y este, duró un año y medio en el club. A los quince años muere mi padre, enfermedad, descuido, médico. Y nos recoge el abuelo paterno y nos vamos a su casa y dejo el fútbol. Ahí lo deja. Ahí lo dejo, ahí se me corta. Dejo el fútbol, me meto a trabajar. Y estábamos durante un año con el abuelo. Ah, ok. Hasta que a los quince años, no iba a cumplir, no, a los quince años muere mi padre. Y después, casi a los dieciséis años, me ven jugar en un torneo intersecundario, una final. Ok. Y en esa final van visores de los clubes y Choco Ponce del Club de la Gara me vio ahí y me dijo, ¿tú qué te pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Y qué? ¿Te dejaste? ¿Te apareciste? No, pues ya le platiqué. Dice, no, pues regresate al club. Solamente si me pagan. No, no puedo. Tengo que trabajar, tengo que dar dinero en la casa y este, solamente si me pagaran. Yo dije, no, pues que... Que, que, a ver si pega. Pues no, me pagó. Sí le pagó, sí le... Mis quinientos pesotes mensuales. Estamos hablando, uy, de mil novecientos sesenta y ocho, sesenta y nueve. Y ahí, cuando usted regresa, profe, ¿regresa a, a qué, a una escuela? ¿A qué categoría regresa? A la juvenil de primera. A la juvenil de primera. ¿Estaba el primer equipo? El primer equipo, estaba segunda división. Ok. No, el primer equipo reserva, segunda división y juvenil. Ya, y estaba la juvenil que usted llegaba. Era el cuarto nivel. Exacto. Y yo tenía quince años y medio, más o menos. ¿Va avanzando? ¿Va mejorando en este tema hasta que en un momento dado lo llaman a primera división? No. ¿No? A los dieciséis años, se hace una selección Jalisco. ¿Qué fue? Para los Juegos Benito Juárez, que antes ya sabes que era lo máximo. Sí. Nos toca jugar la final contra el DF. Clásico. Sí, sí. Bronca, como era normal en la final. Bronca, íbamos uno a uno. bronca muy fuerte en Tepic. Ah, ok. En Nacional de la final en Tepic. En Tepic. Este, como diez minutos antes del partido se suspendió, una bronca muy fuerte. Y ahí se paró. Ahí no hubo ganador, se suspendió todo ahí. Al mes se forma la selección amateur, la primera selección amateur, para jugar eliminatorias para ir a la Olimpiada de Múnich. Sí. Entonces, al mes de esa bronca, aparece una lista de jugadores convocados para la selección amateur. Ok. Presentarnos en el centro de capacitación en México. Que antes sí había mucho eso, esa selección amateur. Es que esa fue la primera. Ok. La primera fui yo. No sé si después te tocó a ti. No me tocó ya amateur, pero sí sabía que había selección amateur. Digo, no la entendía, yo estaba muy claro. El origen de la selección amateur es que para ir a Múnich ya prohibieron profesionales. Ah, ok. Por eso surgió esa selección. Por eso se creó en todos los países por primera vez las elecciones amateur. A excepción de los bloques socialistas que metían gente de cualquier edad. Entonces jugamos, me voy a concentrar a México ya de manera permanente por dos años y el entrenador que nos seleccionó éramos ocho de Jalisco. Era el entrenador de la selección del DF con la que nos enfrentamos. Con lo que había tenido allá. Entonces llegamos a concentración allá. No, ya otra vez. Se pelearon dos o tres nada más. O sea, siguió calentita la cosa. Hasta que nos agarró el auxiliar y nos dijo, a ver, ok, ya ni rojos ni azules. Aquí ya son los olos. Nos puso en nuestro lugar a partir de ahí. Esa selección el portero era Gregorio Cortés. Justo le iba a preguntar a eso. ¿Qué de esos jugadores quienes llegaron a... Gregorio Cortés en Monterrey en Ecaxa, portero. De Defensa Central es José Luis Terejo, José Luis Álvarez. ¿José Luis Álvarez es el que dirigió Tecos? Sí. O sea, el propio... Sí, Juan Manuel. Juan Manuel Álvarez, ¿no? Juan Manuel. Ya le cambié el nombre. No, 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 bueno. Este, Jesurrico, la defensa era Jesurrico, Terejo Álvarez, Martín del Campo, uno del Atlas, en medio era yo y otros dos que no llegaron a jugar en Primera División. Adelante era Manso, Cuellar y un de Alba de Toluca. Y por ahí se me escapan algunos, Toño Valdivia que también fue portero, Salvador Márquez que jugó en Primera División en Chivas. Por ahí se me pueden escapar algunos ya. Pero, bueno, ganamos la eliminatoria. Ganamos la eliminatoria. Ya todo preparado para ir a... Estábamos a seis meses de ir a... A Múnich. Me invita a América para... O sea, como jugador lo invita. Me invita para formar parte de América. Se da cuenta a Guadalajara. Y... Vamos. No, no, regresa. Tienes que regresar. Me hacen firmar contrato. De Primera División. Yo venía a Guadalajara dos días por mes. Me venía el viernes en la noche, viajaba toda la noche. Estaba todo el sábado, todo el domingo. Y el viernes, el domingo en la noche me regresaba toda la noche, amanecía para entrenar. Para entrenar. La mañana. Dos días por mes. Entonces, ya se regresa, ahí ya se queda en Chivas. Es que Chivas se da cuenta de que América me está invitando. Y como yo era amateur, pues podrían haberme llevado para allá. llevado para allá. Me firman. ¿Quién lo lleva al primer equipo? El ingeniero de la Torre, su último año en Chivas. Su último año en Chivas. Él lo lleva al primer equipo, él lo debuta. Él me debuta. Me debuta, hace cuenta, regreso, regreso en, ¿qué sería? Octubre. Y yo debuto en Diciembre. A los dos meses debuto. Y cuando debuto, el ingeniero de la Torre me dice, ya sé que juegas de 10, yo creo que puedes jugar de contención, estamos en contención, bla, bla, bla. Donde me meto. Donde sea, claro. Donde sea. Y a mí me pesaba haber dejado la selección. Estaba a seis meses de la Olimpiada, yo era el capitán de la selección. Entonces, ya debutó contra Pumas en México, ganamos 1-0 entre los últimos 20 minutos. Y a partir de ahí, ya me quedé como titular. ¿Del 71 al 80 estuvo en Chivas? Del 71 a finales del 80. Del 80 estuvo en Chivas. Sí. Y luego después del 81 al 86 pasa Atlas. ¿Fue difícil ese paso? No. ¿O la rivalidad que había? ¿Cómo lo vivió? No, no, fue un show, un show. Sé que siempre es difícil de Chivas a Atlas. Más de Chivas a Atlas que de Atlas a Chivas. No sé por qué si es clásico. Yo me voy de Guadalajara por una situación fiscal, ya lo puedo decir. Ahora, llega un requerimiento para todos los jugadores de Chivas. Nos juntan y nos dicen, ¿sabes qué? Hay auditoría de Hacienda. Ya se usaba Hacienda. Ya se usaba, se sigue usando. Este, yo tenía que pagar 525 mil pesos, era el valor de mi casa. ¿El valor de? En ese momento era el valor de mi casa. Y dije, ¿cómo? Y todos. Y no, hablamos con los auditores, Hacienda, nos movimos y todo, cero. ¿Qué conseguimos que pudiéramos pagar en toda la vida? En plazos. En toda la vida. Vayan pagando hasta que terminen de pagar. Entonces, yo hablé con el presidente, le dije, presidente, déjeme salir. Yo ya tenía invitación de Atlas, de Tecos, de Puebla. Y yo decía que no, yo no quería salir. Y habló con el presidente, le digo, presidente, de mi chanza, pues usted está viendo el lío. Dice, no, te ayudo a ti, tengo que ayudar a los demás. Y yo, pues entonces déjeme salir. Así es como me voy a Atlas. Me llevo a Alfonso Portugal. De llegada, toda la prensa me ataca fortísimo porque un mes antes se retiró Pepe Delgado, que era la máxima figura de Atlas. Entonces llego yo al mes y dicen, uy, por este, dejaron a nuestro ídolo. Claro. O sea, fue difícil. No la prensa, los aficionados. Los aficionados se me fueron encima. Luego, empieza la pretemporada, me pone de capitán. Me echo a todos los compañeros encima. No, no hago declaraciones por lo mismo, me echo a la prensa encima. Y dije, no. Y hablé. Ya había esa prensa fuerte, profe, por llamarlo así, ¿no? Y más en Guadalajara, otros en Guadalajara. Claro. A los dos meses hablé con Chivas para regresarme. Dije, no, ¿sabes qué? Me quiero regresar. Acá no, no tengo ningún apoyo, ni nada. Ya no era del tiempo, ya no se podía. Arranqué, afortunadamente, y desafortunadamente, me toca jugar en la liguilla por el descenso con Atlas. Con Atlas. Meto dos goles. Y ahí, se cambió. Ahí cambió. La situación. Afortunadamente, cambió de un extremo a otro. Estuvo cinco, seis años en Atlas, Cinco. De los ochenta y uno a los ochenta y seis, más o menos. A finales, Me toca hacer, ahí ya crezco, profe. Ahí ya voy creciendo, ahí ya voy creciendo. Yo de niño, me tocó, de niño era Chiva, pero me tocan la Chiva de los ochentas. Ajá. Aquí se lo, le pregunto a usted, tengo poco recuerdo de esos Chivas de los setentas. Sí. Y quizá, yo me acuerdo, no sé si fue uno de los ochenta, de aquella final Chivas América, el ochenta y tres para adelante, creo que fue por ahí, sí, ¿no? Pero ese Chiva de los setentas fue una época a lo que hoy ya estoy más grande, que llegas a Chivas y que me gusta investigar y leer. Sí. Fue una temporada, unos setentas complicados para el equipo. Sí. de buenos jugadores, porque he sabido, he preguntado quiénes estaban en los setentas, muy buenos jugadores, pero que no, pues que no lograron, digamos, conseguir algo, ¿no? Ahí pasó una, fueron dos o tres argumentos que sin ser justificantes, hicieron pretextos. Número uno, yo, a mí no me toca el campeonísimo. Que ustedes venían dejando, bueno, traían esas cuestas, ¿eh? Sí, o sea, era el campeonísimo, y luego otra generación, y después mi generación. Era su generación. Este, no me toca el campeonísimo, desafortunadamente el club no tuvo ese tino para hacer que el campeonísimo pudiera hacer una transición para ir acercándose hasta lo nuevo. Claro. No me toca. Después, en la etapa que me toca, me toca una etapa de tres muertes muy fuertes, Pepe Martínez, Jaime López, que era el capitán, y Héctor Hernández, que era mi ídolo, uno de mis ídolos. Jaime López no era el pituco López, ¿ah? No. No, era otro. Ah, ok. Ya después fue el pituco. Ya ese fue el pituco después. Y eso afectó mucho al grupo. O sea, cuando fallece Pepe, ¿esto estaba en el equipo? Sí. ¿Es cuando fue a la final con Puebla? O... No. No, eso fue antes. Fue después. Fue, ah, eso fue después. Fue después. Sí. A mí me toca, yo soy campeón en esa temporada, que me firman, que no juego ningún partido. El, el... Para no irme a la América, me firman en primera división. Y ahí es campeón. Ahí es campeón Chivas. Es el último campeón de Don Ingeniero de la Torre, pues, y ustedes. Sí, ese fue el último campeón. Entonces, soy campeón sin haber jugado. Bueno, así pasa, así pasa. Digo, así hubo compañeros también que a veces así logran. Sí. Esa fue una temporada complicada, pero era un muy buen equipo. Era un muy buen equipo. Los 70 eran. Digo, Cruz Azul venía con todo. El mejor era Cruz Azul. No, en esa temporada de los 70. El mejor era Cruz Azul. La otra, era que, que me tocó una etapa donde Chilangos y Jalisquillos no se podían. Era, no los podíamos ver, la verdad. Bueno. No los podíamos ver. Hijo, cuando llegan Chilangos a... a Chivas. Y jugadores de mucha calidad, como dices, de mucha calidad. Sánchez Galindo, Gonini Vázquez Ayala, Manuel Manso, Víctor Rangel, Caballero, este... ¿Quién más? Pues, por decirte algunos, de ellos, el centavo. El centavo. O sea, Mucinho que era, era totalmente diferente. Mucinho era súper positivo. Llega a esa parte donde hay que retirarse del fútbol. ¿Ya traía el gusanito de ser entrenador? Nunca. Entonces, cuando ya dice, ya se retira en el Atlas, lo invitan, ¿se separa del fútbol o entra directo a buscarse de entrenador? Yo a los 30 años me quería retirar de futbolista. Y ya quería estar en mi casa, este, ya estaba encarrelado en el negocio de la familia y digo, me voy a retirar. Ya quiero estar en mi casa. No tuvo lesiones, no tuvo nada. Gracias a Dios, no. Una operación de menisco que es muy sencilla. Voy con la directiva, le digo, ¿saben qué? Terminando el torneo me quiero retirar. Tienes otro contrato, otro año firmado. Total, terminé el contrato, me retiré y cuando me retiro, la directiva habla conmigo, la comisión de fútbol habla conmigo, me dicen, vete una semana de descanso y queremos hablar contigo, queremos hacerte una propuesta. Dije, no quiero jugar, no, no, no es para que juegue. Le voy a la semana siguiente a regreso, Alberto de la Torre, Samuel Albo, el arquitecto Ibarra, Salvador Ibarra, el licenciado Aceves, me invitan a hacerme cargo del proyecto de fuerzas básicas. Fuerzas básicas. Para mí fue completamente, dije, ¿de eso qué es? Claro, algo nuevo. ¿No? Mira, queremos que te hagas cargo, queremos que tú, que así, que así, que no. Bueno, vete otra semana, pero no dejes de venir, queremos hablar con, vuelve otra semana, habla con tu esposa y regreso y no. Te ofrecemos que te vayas a preparar a donde nos digas, o América, Europa. Este, porque les digo, no, yo ni siquiera sé qué hacer, cómo hacerle, ¿no? Donde quieras irte, te mandamos y total, me tapan todas las, las salidas que tenía. A mí se me ocurrían que, claro, que pudiera ser inclusive la de mi sueldo. Gracias a Dios, a partir de ahí, yo en ese momento dije, ah, caray, mi sueldo de jugador. Claro. Dije, dale, acepto. Claro. Entonces, este, dije, no, pero me tengo que preparar. Y me dice, no, pues a donde te quieras ir, quiero irme a Pumas. Ok. ¿Cómo que a Pumas? Pumas en ese momento era en todo, en todo. Este, me voy a Pumas, hasta la fecha, todavía hago cosas de lo que aprendí en Pumas, puestas al día de hoy. Y este, a partir de ahí me involucro en lo de... O sea, ¿le gustó esa parte? Sí, aquí lo, lo que creo que es importante para, para dar a conocer es, ser futbolista lo visualicé. Y ser entrenador de fútbol o formador o director técnico, nunca lo visualicé. Pero alguien vio en mí lo que yo no veía. Que tenía capacidad. tuve esa fortuna. Por eso, este, bueno, ahorita que lleguemos a mi retiro, bueno, ya estamos en mi retiro. Ya estamos. Cuando, eh, fui y regresé tres veces a Chivas. Creo que tengo el récord. De... Salí de Chivas tres veces y regresé tres veces. Y regresó tres veces. La primera vez porque yo lo decidí. Mm-hmm. La segunda vez porque salí porque me dejó fuera la señora. Y la tercera vez porque nuestro querido amigo Higuera. ¿Higuera? Sí. ¿Higuera? Sí. Y ni siquiera me dijo, ¿sabes que aquí hay un plan deportivo? No, el plan deportivo lo hago yo. No, es que aquí tenemos un plan deportivo. Adiós. Nos vemos. Ahorita llegamos a esa parte porque yo estuve con usted un poquito en esa parte, ¿no? Sí, sí. Bueno, este, ya como entrenador dirige al Atlas en el 90-91. También estuvo en la Selección Sub... Yo me acuerdo de usted en Selección Sub-23 de Selección, ¿no? Por ahí en el 91 al 97 su trabajo. Yo me acordaba mucho de usted, yo jugando para la piedad y así y cuando investigaba ¿quiénes son los entrenadores de Selección? Era usted y creo que también estaba allí el profe Juan Manuel Álvarez. En otras categorías ahí también, ¿no? Estuvo con más chiquitos. Con más chiquitos. Con más chiquitos. Sí, yo estuve nueve años en Selecciones, Ramón. Sí. Nueve años. Estuve desde el 71 hasta el 70... No, ¿hasta el qué? Del 91, bueno, ya como entrenador. del 91, sí. Al 97, ¿no? 91 al 99. 99. Porque en 99 ganamos Panamericanos en Winnipeg. Sí. Yo como entrenador yo me acuerdo mucho de eso. Este, en esa etapa había una, una, me toca jugar el torneo del sol que se hace aquí en Guadalajara donde me notaría entrenador de la Selección y ahí me toca yo, yo me acuerdo que ahí lo vi una vez fue en Tecos ahí, ¿no? Ahí lo saludé. No, y después, este, Dorados de Sinaloa también lo dirige. Digo, hace su carrera muy grande como entrenador. Atlas. Que dirijo Atlas. Sí, en el 90, 91. Fuerzas básicas. Ahí lo mandan a... A las 11 de la noche una llamada y me dicen, oye, queremos hablar contigo. El arquitecto Ibarra. Paz descanse. ¿De qué o qué? Dice, no, vente, estamos aquí en Colomos, estamos en la oficina de presidente, el salón de presidentes, queremos hacerte una propuesta. Dije, a ver, correrme, no creo que me vayan a correr. Llego a las 11 y feria, estaba la comisión de fútbol, eran como 10. Todas eran el Atlas de muchos socios, ¿no? ¿Cómo se manejaban? En Atlas, Colomos ya. Sí, muchos socios, pero la comisión, ¿no? Entonces, me dicen que quieren que me haga cargo del primer equipo, que acababan de hablar con el entrenador para decirle adiós. ¿Quién era? ¿Sabía quién era anterior? No te puedes imaginar quién era el entrenador. Pepe Delgado. Ah, bueno. No, bueno, yo dije que otra vez, no, 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 La primera vez hablé con Pepe, cuando se retira de jugador y yo llego a Atlas, oye Pepe, vengo a, no sabía que, claro, que esto podía causar todo esto, no, no, no te preocupes, yo había decidido, bien, bien. La segunda vez que es Pepe, Pepe, este, no hombre, ni me digas, muy bien con él, pero, tío, ¿cómo es la, esa situación? Un chiva, dos veces, llega a ocupar el lugar de Pepe sin tener la, la culpa, me toca estar a tres puntos del último lugar, a dirigir toda la segunda vuelta y para salvar el equipo. Afortunadamente, eh, estuve toda la segunda vuelta, nos salvamos, ahí fueron más puntos, afortunadamente, a favor. Lo de selecciones, ¿qué dice Ramón? Sí, me tocó dirigir centroamericanos, dos veces panamericanos, eliminatoria para Barcelona, y justo cuando se gana la eliminatoria de Barcelona, un partido antes, perdemos en Toluca contra Honduras, llega Menotti, y Menotti pone a Cayetano, a Cayetano, y ahí ya da, ahí salen ustedes, pero después de ahí, digo, llega Chivas como director de básica en el 97. Llega Chivas, fíjate que antes es una parte que yo agradezco siempre y que ahora no se puede hacer, yo trabajaba y tenía sueldo en Atlas y en Chivas y era director de selecciones en alguna selección en México. Claro, ok, eso se permitía, pues se podía. Sí, era doble sueldo y era doble responsabilidad, entonces me tocó dirigir Mundial Sub-17 en Nueva Zelanda, Mundial Sub-20 en Malasia y Mundial Sub-20 en Nigeria. Estuve en tres mundiales, dos panamericanos. La Sub-20 en Nigeria, creo que ahí va mi hermana, ¿no? No sé si sea esa. Sí, va Reynoso, de los que ahí me conocí, creo que el Chato Rodríguez, el Chato. Era una buena selección. No, no, es que siempre ha habido buenos jugadores, pero... ¿Qué pasa? Llega ya Chivas, digo, ya dirige Chivas, profe, en varias etapas, al final está en varias etapas, 2009, 2011, su primera etapa, ¿no? Pero ahí era, ahí era entrenador de, era el director de básicas y lo invitan también a... Ella estaba en la gigantera. Sí, sí, sí. Estaba en la gigantera para empezar un entrenamiento y llega la ebrija. Sí. Y me dice, no te metas, ven, quiero hablar contigo. Ya me voy a meter a la cancha. Y dice, vente, vámonos. ¿A dónde? ¿A que seas el entrenador del primer equipo? ¿O qué? ¿Tienes miedo? Así, ya ves. Así, y la ebrija, como es de aventado. Y me quedo yo diciendo, sí, sí, ya corrimos a Arias, era Raúl Arias. Sí, sí, ya no está Raúl Arias, ya hablé con Jorge y queremos que tú seas el entrenador. Ok, ¿tienes miedo? No. Ah, pues vente, vámonos. Primer entrenamiento en el Estadio Jalisco. Sí, veníamos de, yo ya estaba ahí, fue una etapa complicada de, hoy en día lo puedo, lo voy a poner así. En aquel tiempo no lo entendía. Uno se enfoca más. creo que fue una etapa con don Jorge en paz descanse de muchos inventos. Raúl Arias, el boliviano, que le tengo un gran respeto, pero, ay, se me fue el nombre. Español, Ascar Gorta, o sea, de muchos, y malos, y aparte nosotros, ya como jugadores también, pues no dábamos el respaldo, ¿no? para resultados positivos, Paco Ramírez, o sea, todo eso. Cuando usted llega, fue, ¿cómo vio al grupo en ese momento? Digo, yo ya estaba ahí, ¿no? Porque al final, pues veníamos de, 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 de estar batallando, ¿no? Sí, pero la verdad, no de esa vez, de siempre, he pensado que un equipo se tiene que conformar con jugadores jóvenes surgidos de fuerzas básicas pero apuntalados por gente de experiencia. O sea, yo no, me encanta y dedicado siempre a los jóvenes, pero tampoco voy a, a dejar de lado a la gente que pueda aportar muchísimo y que son indispensables para los jóvenes. Por lo menos, por lo menos una columna vertebral. En esa, en esa etapa, cuando yo llego a Guadalajara, que estabas tú, que estaba Mauri, que estaba Gonzalo, que estaba Galindo, no, no, Arón, fue Arón, sí, estaba Arón, sí, fue una etapa de, de, de movimientos, de muchos movimientos, de muchos movimientos, es más, pues tú fuiste a la pretemporada y cuando Jorge habla conmigo, este, para decirme que varios de ustedes no van a seguir, yo dije, no, pues, ah, que los iban a poner transferibles, dije, no, se van a arreglar, porque no es que no fueran a estar, habla conmigo y me dice, están transferibles estos jugadores y no van a seguir, porque yo había hecho la lista para la pretemporada, sí, de hecho yo voy a la pretemporada, y en la pretemporada, en la lista de la pretemporada estaban ustedes, sí, fuimos, bueno, no sé si Gonzalo va a la pretemporada, no, yo sí la hago, yo sí la hago, Gonzalo creo que ya no va, a Mauri también la hace la pretemporada, pero Gonzalo no, ¿quién más no? ¿o nada más? Sí, creo que nada más eso, nada la pretemporada, esto lo comento y aquí lo voy a decir, cuando yo salgo de Chivas el profe era el entrenador y no sé si se fue, pero yo no lo corrí, no, no, a eso voy, no, no, y sí lo quiero decir aquí, cuando a mí se me dice que yo soy transferible, yo, ¿se acuerda profe que hablamos ahí en la cancha? Yo voy con el profe y yo le dije, profe, le quiero preguntar algo que si es una decisión de él desde el punto de vista deportivo, ¿se acuerda? Así fue, y cuando, yo me quedo tranquilo cuando el profe me dice, no Ramón, no es deportivo, porque yo le dije, si fuera deportivo, ¿cuento o no cuento con usted? ¿no? Y usted me dijo, si fuera deportivo Ramón, toda la pretemporada, hasta donde estuvimos, tú estabas considerado como titular en el equipo. Sí, y así me lo hizo saber usted, ¿no? Y sí lo quería decir, porque, bueno, aquí que tengo al profe, yo platiqué con el profe y él me dijo, Ramón, si es tema deportivo, yo cuento contigo, son otros temas, ya después de eso será otro capítulo, amigos. Eso ya. Que además ni yo lo supe, ni yo lo supe. ¿Sabe qué, profe? Todavía no sé bien, ya pesaba mucho la señora, ya pesaba mucho, ya le dije mucho. Ya somos dos. yo honestamente al final, eso va a ser otro capítulo, amigos, pero no supe por qué salí y hoy en día no sé claramente el por qué salí. Tengo algunas hipótesis, ¿no? Se acuerda que, que eso sí fue con usted en la pretemporada, porque ahí, en la pretemporada, iba, había secciones individuales de psicología. Desarrollo humano. Bueno, antes de que usted llegara, ¿se acuerda que nos recortó, fue con Raúl Arias, nos recortan las vacaciones para mandarnos, no sé si supo, una semana a Vallarta al tema de psicología. supe, supe. Usted estaba director de básicas. Bueno, ahí, la verdad, lo voy a poner, este perámbulo, fue un, fue, los primeros dos días al recordarte vacaciones fuimos a disgusto, es una realidad. No yo, no Juan, no Pedro, era todos, todos a disgusto, porque ya sabe. Después, el tema fue muy padre, ya los días, fue una semana, se hizo muy bonito, la verdad, todos se abrieron, exponían cosas, trataban de buscar ser mejores personas, sacaban cosas del pasado que ayudaba. Cuando me toca ir a la pretemporada con usted, ah, bueno, es que a lo mejor usted no supo, en ese preámbulo, pues, algunos malos resultados hacían que Jorge llegaba, y usted sabe cómo, Jorge llegaba, era duro, fuerte, sacaba cosas que se habían dicho allá en un tema confidencial, muy privado, eso a mí me molestó, cuando ya estoy con usted en la pretemporada que nos vamos a Manzanillo, lo hacen individuales, yo allí, a lo mejor nunca se lo dijeron, yo se lo quiero decir ahorita, yo soy el primero, llegamos a dar cuenta hoy, y al día siguiente empezaban las sesiones, ¿se acuerda? Con Ceci y otro colombiano que no me acuerdo el nombre, yo fui uno de los primeros que iba a la sesión, de los que estaban en la lista, y cuando yo llego, con ellos, yo les digo que yo no quería saber nada de ellos, porque yo les dije, ustedes quieren que yo hable, que yo diga cosas, para que después vayan y se las cuenten a Jorge, y eso para mí no se me hace nada profesional ni nada ético, entiendo que él es el dueño, hay que decirle, ¿cómo estuvo la sesión? Muy bien, muy padre, pero hay cosas íntimas, que uno dice, que se abre, y que no se te dieron de verdad, entonces yo me levanto y me voy, no sé si lo dijeron, no se lo dijeron, no le dijeron eso, no, yo me levanto, entonces yo no hago la sesión, les dije, porque a mí, no me pareció lo que pasó en meses anteriores, de que un julanito dijo que el rojo le dolía, el rojo no le gustaba, llegaba Jorge y te atacaba con eso, y tú con el rojo, entonces eso no me pareció a mí ético, entonces cuando empieza esa pretemporada, este, yo hago esa situación, yo le digo a Ceci, el colombiano, y me levanto y me voy, entonces, seguro que no le dijeron, no, no, entonces bueno, no me dijeron, eso, yo no sé si eso sepa, pero ya estabas transferible, ah, es que a mí no me, a mí me lo dicen hasta que yo regreso de la pretemporada, a lo mejor a usted le dijeron que yo estaba transferible, pero me voy a la pretemporada y a mí nadie me había dicho, yo regreso de la pretemporada y ahí es cuando me dicen que estoy transferible, entonces, yo, yo en un momento dije, sería por eso, puede ser por eso, no lo sé, sí, lo que yo decía es que estabas transferible y que te ibas a arreglar, porque si no, ¿qué caso tenía que estuvieras haciendo la pretemporada? y o sea, me rega ilógico a mí. Es que a lo mejor, le voy a decir lo que a mí me dijeron, pero, es que a mí me dice, Lebrija, me dice que estoy transferible porque me quieres Chivas G.O. Sí, no sé si a usted le dijeron eso, entonces, no, yo le digo a Lebrija, le digo, ok, licenciado, ok, no me desagradaba, o sea, yo, ya ve que otros no querían irse de repente, a mí no me desagradaba, yo le dije, ok, licenciado, está bien, y quién me dice la oferta para escuchar o qué, dice, se te va a hacer llegar, yo leí y le digo, ok, yo tengo contrato, ¿qué pasa si esa oferta no me, no me es buena, no me gusta, no pasa nada, te quedas aquí. Entonces, pues yo, así como usted, yo creo que lo tiene, pues yo también dije, ok, pues, o la escuchen, yo me acuerdo que ese día vine, llegué a mi esposa y le dije, oye, que nos van a dar una propuesta para irnos a Chivas USA, yo le dije, aprendo bien el idioma, o sea, yo vi más cosas positivas que no querer, ¿no? como otro, pero bueno, al final ya, ya sacaremos, ya no resultó así, ese, ese tema. Después, este, juego una final de Libertadores, profe. Sí, pero ¿sabes qué? Aquí lo, lo que vale mucho la pena, insistir en decirlo, si tú ves la lista, del plantel para jugar a Libertadores, antes de jugar a Libertadores, dices, ya renuncien, porque eran muchos jugadores, sí, de jóvenes, jóvenes, o de gente que era desconocida, Cristian Pérez, Michel Vásquez, Javi Valls, iba empezando, tenía, sí, sí, el portero, este, Michel, no, el portero, ¿quién era? El que nos salvó, este, ¿Livorio? Liborio. Liborio, claro. ¿Quién, Sí, sabes la lista y dices, estos, ¿qué? Entonces, fue, fue, un buen momento de chícharo, yo creo que, fueron siete de Chivas, a seis o siete, al mundial, no sé cuántos años se decía que no iban seis o siete, que no iban tantos, de Chivas al mundial, me lo regresan, para jugar el primer partido de la final, Sí, porque les dieron vacaciones, Sí, sí, y regresan, y los toman cuenta, para el primer partido de la final, aquí en Guadalajara, sin haber tenido actividad, juegan ya, completos, a sección de Chícharo, que estaba en Manchester, pero llegan, de un mes, Él no juega la final, porque se va antes, ¿verdad? Se va antes. Era Fabián, Omar Arellano, Bofo, digo, John, Fabián, Omar Arellano, Magallón, El Venado, Omar, El Venado, cinco, me falta uno, ya no estaba, Michel, Michel, sí, el otro por tres, sí, entonces, la verdad, tampoco voy a caer en decir que, no, pues fue suerte, y no, yo creo que como mexicanos, tenemos que quitarnos esa, esa maldita, fue trabajo, fue trabajo, tiene que ser trabajo, y si no fuera, hasta allá hicieron de todo, para que no ganaran, no, ya sabes tú, ya te lo sabes tú, sí, el plantel, con esos jugadores seleccionados, que llegaron, para jugar la final, en Guadalajara, y la final allá, menos Omar Esparza, menos Omar Esparza, menos el Venado Medina, menos el Chícharo, porque el Venado y Omar Esparza, una semana, 15 días antes, el Venado de, creo que era un esguince, y el quinto metatraciano de Omar, que no pudieron jugar, entonces, muchas cosas, pero todavía más, de los 25 jugadores del plantel, que me tocó dirigir, 23 eran de fuerzas básicas, solamente el Bofo, y Aronga Lindo no, y el Bofo, era más que un jugador de fuerzas básicas, el traía, como tú, como Omar, como el Venado, o sea, gente identificada, completamente con el club, fue difícil, profe, convencer a los chavos, porque al final, eran chavos, de lo que estaban logrando, de lo que podían lograr, digo, fue Cruz Azul, y fue Chivas, los que han jugado una final, nada más, pero el único equipo de mexicanos, ha sido Chivas, un equipo mexicano, Cruz Azul, un equipo mexicano, Chivas, pero un equipo de mexicanos, solamente Chivas, no fue nada difícil, porque, desde, dos años, trabajamos con un grupo, un selectivo, anterior a la primera división, con la primera división, entrenábamos en la mañana, y el selectivo, entrenábamos en la tarde, el mismo cuerpo técnico, de la primera división, en la tarde, entrenábamos, tres veces a la semana, con un selectivo, Chaton Enríquez, los que venían, venían ahí, no sé, estaba Ulida, y la estaba ahí, también, ¿no? Ulida, sí, Ulises también, jugadoras, bueno, son situaciones, para allá van las preguntas, profe, échale, en ese tema, ¿cuál es la característica, en base a toda esa experiencia, que tiene de formador, que puede tener, un formador, o sea, si usted, desglosar aquí, a un formador, tienes que tener esto, número uno, conocimiento, claro, definitivamente, número uno, conocimiento, número dos, identidad, identidad con el club, con el que estás trabajando, a ver ahí, profe, yo escuché mucho, a Néstor, a Néstor de la Torre, que fue nuestro directivo, ¿no? Sí, sí, este, cuando usted habla, de esa identidad, yo creo en esto, no sé si esté de acuerdo conmigo, igual, podemos estar en desacuerdo, hay que conocer al club, claro, para poder traer, una característica, de un jugador, claro, eso puede ser la identidad, esa es la identidad, no necesita ser de, de la, de San Andrés, o de Talpita, o de Zapopan, no, tú eres de la piedad, Ramón Ramírez de Tepic, este, de Culiacán, en el Maza, o sea, no es que sean de Guadalajara, es que estén identificados, con lo que representa el club, que tiene que ser, unas características, intensidad, comportamiento, talento, entorno, o sea, todo lo que tiene que rodear, un ejemplo, de un jugador, que tiene que ser parte, de un club, que, sin duda, es el más representativo, de México, yo creo que en México, hay dos clubes, en los que no puedes jugar, si no, logras tener, una total identidad, con, con estos clubes, para mí son dos, muy diferentes, a, a cualquier otro club, con todo respeto, claro, pero no se puede comparar, de toda su carrera, profe, de todo, lo que ha vivido, y la verdad, se le conoce, y no lo digo yo, lo dice, mucha gente, como uno de los grandes formadores, del mundo del fútbol, en México, que jugador, lo sorprendió, o, o que jugadores, digo, que usted vio, porque usted, sacó a muchos, no, podemos mencionar, de Atlas, de, de Cos, yo me acuerdo, que usted, me lo dijeron, usted me estaba buscando, cuando yo estaba, para poder ir a Atlas, que jugador lo sorprendió, que este, que usted lo vio, y que dijo, mira ese, ese tiene. Me sorprendieron, mucho, desde los nueve años, Marco Fabián, Chicharo, Chicharo, Choré Mejía, Omar Esparza, Rafa Márquez, Rafa, Rafa Márquez, Chato Rodríguez, 14 años, a los 14 años, ahí en Atlas, tú en el chat, en Atlas, este, yo creo que son, son los que, a más temprana edad, me, me dieron la impresión, de lo que, de lo que llegaron, a lograr, en su carrera, casi todos, y te puedo decir, que el que más me impresionó, fue Marco Fabián, Marco, tenía muchas condiciones, Marco, digo, fue al final, fue mi compañero, también, y tenía muchísimas condiciones, ha cambiado el fútbol, es una realidad, en su época, en mi época, y en la actualidad, antes un formador, iba, yo creo que todavía, mi épico, y su época, fue la misma, creo yo, creo, digo, en base a, que buscaba un formador, ahora va un formador, o un visor, vamos a ponerle un visor, y que busca ahora, hay una gran diferencia, que se buscaba antes, yo creo que antes, se buscaba el talento, ese talento, de barrio natural, y hoy se busca, la condición física, quizá natural, también, en eso ha cambiado, mira, hay un, yo siempre hablo con, con mi gente, les digo que, si mi secretaria, sale a ver una visoría, a ver un partido de visoría, ella me va, si yo le pregunto, me va a poder decir, ese es muy bueno, y ese es muy malo, pero para eso, no se ocupa ser visor, claro, el tema, de un buen visor, es del promedio, que cae el 90%, o más, de los jugadores, en cualquier visoría, caen en un promedio, ni arriba, ni abajo, caen en medio, entonces, la calidad del visor, se ve, cuando, desde el medio, el visor, puede decir, este, con, este tipo de trabajo, con este, se va a poner acá, o no, este, no, a mí me ayuda mucho, al paso del tiempo, ese parece a, a Ramoncito Morales, ese parece al Venado Bandín, ese parece a Omar, ese parece a Rafa, bueno, este, ojalá y hubiera más Rafa, eso me ayuda, a mí, pero después de, muchos años, pero los que están empezando, lo primero que tienen que ver, como siempre se habla, es lo del balón, pero después yo digo, hay que olerlos, yo me le pongo, en una, hay dos, hay un partido, de visoría, un defensa central de los rojos, un defensa central de los verdes, la misma estatura, muy parejos en su nivel, y me meto y los vuelo, y me lo acerco a uno, y hace que me lo acerqué, de repente de jugar de central, se fue al extremo de hecho, por decirte, sí, 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 y me acerco al del otro equipo, y este, se crece, y este, se hace bien consciente, de que estoy ahí, y participa más, interviene más, y lo hace bien, y me quedo con él, la personalidad, siempre, pero actualmente, marca una diferencia, que llega a igualar, o a superar, al mismo talento, la calidad física, antes lo que decías, en mi tiempo, había que hacer dos sombreritos, tres túneles, y dos goles, para que el visor dijera, acá es muy bueno, ahora los papás, los papás, que llegan y dicen, profes, que lo hacen jugar de primera, lo tienen que obligar a dos toques, así tiene que ser, ¿por qué no? ahora no tienes espacio, y no tienes tiempo, cuando tengas espacio y tiempo, pues dale veinte toques, pero hoy no hay espacio, ni tiempo, se combina más con, con lo atleta, claro, la velocidad, es que antes, profe, no había escuelas, no, o sea, a mí no me tocó escuela, o sea, mi escuela fue la calle, el barrio, el barrio, y por ahí tenías algo de talento, y llórale, ¿no? Y jugar con los grandes, y jugar con los grandes, que eso, sí, eso se acostumbraba mucho, hoy en día, hay muchas escuelas, entonces, hoy en día, el formador, de su tiempo, o el visor, o todo, hoy cambia, porque hoy, un niño de seis, siete años, técnicamente, puede ser muy bueno, ya puede tener, algunos conceptos, de, 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 controlar perfilado, cositas así, ¿no? Antes no, antes, antes lo tenías natural, por eso, antes se buscaban más, en la calidad técnica, pero la parte mental, es la más complicada, porque muchas veces, un chavo, que va a una prueba, pues puede estar nervioso, es como un examen, y, y, y puede tener calidad, puede tener técnica, puede tener una situación, física, llamativa, pero, ¿cómo logra, el visor, encontrar, esa fuerza mental, que a veces, es lo que hace, que un jugador, sobresalga, o no sobresalga? Mira, en una visoría, un papá, después de tres días de visoría, llega un papá, y me dice, profesor no escogió a mi hijo, y mi hijo es, es el goleador en su equipo, es el mejor en su escuela, este, todo el mundo lo busca, y todo el mundo lo quiere, y es muy buen jugador, no lo escogió, digo, ¿cuál es tu hijo? el 10, hasta ahorita lo estoy viendo, así, o sea, ¿qué me gano con ser, un, un jugador con talento, si mi, mi personalidad, no me permite sacar la cabeza, para decir, a ver, me da gusto jugar, estoy jugando, estoy disfrutando, estoy haciendo lo que quiero, a lo mejor lo llevó el papá a fuerza, a lo mejor ni quiero ser futbolista, y si quiere, no lo demuestra, no lo está demostrando ahí, gracias a personalidad, no a este deseo, tiene que participar, cualquiera que vaya a una visoría, lo número uno, independientemente del talento, o no que tenga, tiene que participar, me tocó, una situación, con usted profe, yo entro a Chivas, ahí a básicas, usted es el director de básicas, debo decirlo, aprendo mucho con el profe, de cómo trabajar, eso es una opinión mía, nadie, ni me está pagando, ni me está diciendo nada, a mí me ayudó mucho, entrar a Chivas, porque en Chivas, esa es una opinión personal, aquel que quiera ser entrenador, yo sí le recomendaría, entrar a básicas, esa es mi opinión, a mí me ayudó, a organizar, a planear, tenía las reuniones con usted, una vez por semana, etcétera, 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 pero una de las cosas, que viví fuerte, que sí me costó mucho trabajo, y esa es la pregunta, el dar de baja, no es fácil tampoco, no, 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 no es fácil, y me tocó dar, digo, con el respaldo de usted, estaba el profe Diego, el profe Diego también, digo, que eran parte ahí de, este, dar de baja a dos chavos, por indisciplina, pero me acuerdo, que llegó la mamá, empezó a llorar, y, y que los disculpare, bla, 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 ¿cuántas de esas le tocaron? esto es muy complicado, y todavía más, la de los entrenadores, también, tener que hablar y decirle, pero sabes que, yo no tengo duda, nunca tuve duda, de hablar con el jugador, porque si algo te pide el jugador, es saber la verdad, por más dura que sea, ¿qué pide uno como futbolista? que te digan, que nos digan cómo estamos, que uno como jugador, sepa la opinión, que tiene el entrenador de ti, ¿y qué quiere uno como entrenador? saber qué piensa el jugador de ti, entonces, yo cuando he tenido que despedir jugadores, y entrenadores, siempre, voy con argumentos, nunca voy este, no, fíjate que, que este, me dijeron que, pues ya no hay lugar, este, no, hay que llegar, derecho y con la verdad, porque entre más se le, le doy la píldora, es peor, y a la larga, el jugador, llega a reconocer, porque si es algo que sucede, lamentablemente muy común, sí, sí, pero qué pasa en lo común, a ver, no sabes qué, es que me dijeron allá, no es cuestión mía, me dieron la orden de que, sí, como tirar allá la bolita, a alguien que no está, no, yo creo que hay que ayudarlos, Estados Unidos, creo que ya no lo hace tampoco ahora, yo dirigí en Estados Unidos, sí, Chivas, 2003, ¿tú ven Chivas? 2014, 2014, 2014, este, como técnico de Chivas, yo sé ahí, la consigna allá, por eso me mandaron, es meter jóvenes, tenía que dejar fuera, a Velázquez, capitán de la selección peruana, a capitán de la selección salvadoreña, a Bolaños, que jugó en Tijuana, a Minda, que era seleccionado mundialista, y tal, ecuatoriano, como 5 o 6, y llegué con ellos, y no les iba a decir, oye, me dijo, mi, de allá, es que es una política que se va, saben qué, yo vengo a esto, vamos a meter jóvenes, el presupuesto se tiene que bajar, ustedes tienen todo mi respeto, su jerarquía, pero el proyecto viene así, es de esta manera, y tal, ¿sabes qué pasó? Gracias, fue de frente, pero en Estados Unidos, en mi tiempo, era obligatorio, no despedir a nadie, sin tener un cara a cara, un cara a cara, para decirle, te vas a ir por esto, por esto, por esto, debería ser así, y Velázquez era el capitán, de la selección peruana, y de Chivas USA, fue una buena experiencia, excelente experiencia, digo, porque era otro mundo, un mundo donde empezaba el fútbol también, era fútbol internacional, para empezar, es fútbol internacional, por más que digamos que los gringos, era fútbol internacional, ver, irte a otra cancha, que no te mientan la madre, de que te vas pasando, y te avientan de lo que sea, que hay respeto, que te pueden odiar, por ser el contrario, pero que hay respeto, que te respetan, que de repente, te entrevistan a medio tiempo, y la primera vez que me entrevistaron a medio tiempo, los corté, los dejé, hasta que me dijeron, no, ¿sabes qué? Esto es así, esto es así, íbamos ganando en Vancouver, faltaban cinco minutos, íbamos ganando en los cero, nos marcaron una penal en contra, se le ha ganado el árbitro, los jugadores, y yo también dije, como es normal, no era penal, no aparecía penal, nos empatan, se acaba el partido, fue un sábado, el lunes, llega el gerente, y me dice, profe, aquí le manda el presidente, memorándum, diez mil dólares de multa, de multa, de multa, de multa, yo sabes que se equivocaron, le digo al gerente, se equivocaron, multa para mí, a mí no me expulsaron, no, es que cuando va más de uno, a reclamarle al árbitro, es multa para el entrenador, ay, y uno, pues esto ahorita sé, no, entonces eso es así, voy con el presidente, y el presidente, así, 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 dice, sí, en el reglamento que firmaste, está, dije, ¿dónde está el reglamento que firmé? A ver, gerente, tráeme el reglamento, ¿cuál? No habían dado ningún reglamento, se les pasó, pero fíjate, cómo es, creo que ya no, no lo hacen, ya no lo hacen, iba más de un jugador a reclamarle al árbitro, multa al entrenador, 10 mil dólares, entonces hablo con los jugadores, y les digo, a la siguiente vez que vaya más de uno, lo van a pagar, lo pagamos todos, sí, sí, pues entre todos, ya se acabó, le ha tocado, profe, con toda esa experiencia que tiene, dar clínicas en muchos lados, me ha tocado estar con usted, digo, clínicas en equipos profesionales, porque al final son clínicas, ¿no? Yo creo, esa es mi opinión personal, yo creo que en México hay, hay, hay buenos entrenadores, ¿cuál es la diferencia? Porque también he estado en el extranjero, usted viendo muchos lados, ¿cuál es la diferencia entre, entre los trabajos que puede haber allá, con los trabajos que hay acá, que al final creo, no son tan diferentes? La diferencia para mí son los directivos, no es el trabajo en sí del entrenador, ¿no es el trabajo? No, 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 mira, ahorita que ya no trabajo para ningún club, veo mucho tercera división y segunda división, y veo entrenadores, preparadores físicos, de muy buen nivel, y veo jugadores de muy buen nivel, que yo mismo estando en los clubes que he estado, no me metía tanto a la tercera y a la segunda, y ahora estoy bien consciente de eso, pero ¿qué va a pasar si no hay espacio? No hay espacio, porque no hay oportunidad, y porque traen extranjeros, que no son mejores que uno, los extranjeros que vienen a enseñarnos, que tienen un aval, una garantía, bienvenidos, pero hay mucho extranjero, que por ser extranjero está trabajando en México, entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Que nuestros directivos crean en nosotros, porque es muy diferente creer en un mexicano, que en un extranjero, y para mí, el mal, es que sí, tenemos que mejorar los jugadores, tenemos que mejorar los entrenadores, y los directivos, ¿dónde mejoran? ¿Dónde mejoran? ¿Dónde mejoran los directivos? Sí. No, no, los periodistas no están ajenos al fútbol, el aficionado no es ajeno al fútbol, todo el entorno tenemos que mejorar, todo el entorno tenemos que mejorar, no solamente la cancha. De toda esa carrera que tiene el profe, en muchas situaciones, estuvo en momentos maravillosos, ¿no? ¿En dónde sintió más satisfacción? ¿En qué parte? ¿En la época de jugador, formador, director, entrenador? Digo, son diferentes etapas. No, como formador y como entrenador, me siento realizado. Ok. Creo que logré, a excepción del campeonato, que no lo logré, porque la señora me quitó. Sí. En el mejor momento. Ya, descubra quién es la señora usted. Pero sí, como jugador, me llegó el humo a la cabeza, como desafortunadamente llega, en alguna etapa cualquiera, pero sí me quedo yo resentido de que pude haber hecho mucho más como futbolista, que me fue bien, a los, a mi debut fui el novato del año, me seleccionan para la selección mayor, jugué de eliminatorios para mundial, al mundial no fui por una operación de menisco, este, pero yo, yo fui conformista de, de futbolista, con eso me quedo resentido, porque pude haber hecho más como, como futbolista. Creo que hice una buena carrera, pero fui conformista, y pude haber logrado más, totalmente al contrario de formador, y como, como entrenador. Yo creo que como formador, es difícil, que alguien se acerque a tener los logros, que, que he podido tener yo. Claro. Y lo digo sin, ningún afán de nada, porque los números, y los datos, y los comprobantes, ahí están. A ver, hay una pregunta, voy a tratar de formularla de buena manera. Se habla mucho, de que el jugador del joven, vámonos, que esté sub 17, sub 20, hoy, hoy cambiaron a 18, etcétera, etcétera. Es joven, llega, debuta, le va bien, los primeros partidos, y después, pues, el entorno, la fama, la prensa, dinero, y si por ahí le gustan las mujeres, pues las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el papel del entrenador en, en básicas, para no preparar nada más, jugadores, que sepan los conceptos claros, de defender, de atacar, de recorridos, de perfiles, de, de fildeos, de etcétera, etcétera, sino, ¿dónde está el entrenador? También, que les pueda decir, si llegas a primera división, y te va bien, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Yo creo, esa es la pregunta, que les falta en esa parte, más formación. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Totalmente. Mira, ¿qué jugador, del Chivas actual, te ha buscado? No. No, no. ¿Quién ha buscado a Reynoso, a Omar Bravo? No, no, yo sé para nadie. O sea, son, son gente, ídolos, referentes importantes, del Club de la Jara, Osvaldo, o sea, toda la gente que han sido, referentes. No hay nadie, no hay ese interés, por llegar y decir, a ver, yo soy extremo, Ramón, puedo hablar contigo, te invito a un café, lo que sea, este, tenemos una cultura muy mala, de no transmitir los conocimientos, y de no querer aprender los conocimientos, esa parte la tenemos que, tenemos que quitarnos de la cabeza, que solamente en Sudamérica, que si lo hacen. O lo que yo sé es para mí, y no lo enseño para los demás. no, 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 o sea, yo no tengo duda que esa parte, no la tenemos que, que quitar. ¿Cómo va a ser posible que a mí me inviten cada mes, cada dos meses a Estados Unidos, a dar clínicas? Y aquí, bueno, aquí sí, afortunadamente sí me han buscado. Qué bueno. Algunos, algunos jugadores, no me puedo quejar tanto yo, pero sí, con los que he platicado, casi, casi no, no, no ha habido esa oportunidad. Pero lo otro también, es que cuando salen de fuerzas básicas, todavía no, y pasan a primera división, todavía no son de primera división, y ya no son de fuerzas básicas. Entonces, se tiene que hacer un pasaje, un plan, que permita, que los chavos, no pierdan el piso. Que si bien ya están en primera división, sepan que, les falta muchísimo camino por recorrer. Los chavos ahorita de Guadalajara, tienen mucho talento. Sí, profe, pero a ver, aquí va un tema, ¿no? Y aquí entra quizá un debate. Usted, usted le puede decir a un chavo, oye, cuando llegues arriba, te va a pasar esto, te van a buscar más la prensa, te van a buscar más familia, que no tenías, amigos, etcétera, vas a ganar esto, vas a ganar esto, y vas a tener un entorno donde va a llegar, y vas a tener muchas atenciones que antes no tenían. Usted quizá le pueda decir eso, lo digo yo también, o muchos lo pueden decir eso, porque lo vivió. No sé si me, pero aquí el entrenador, y no tengo nada con ellos, porque hay muchos muy buenos, yo tuve muchos compañeros de ahí en Chivas muy buenos, eh, que lamentablemente su carrera no fue como ellos quisieron. Llegaron hasta tercera, segunda división, lesiones, o simplemente, pues no pudieron más. y se meten a la parte de formación, y de repente van creciendo, porque se preparan, y van, toda esa parte de enseñar, es muy buena, yo, no quiero mencionar nombres, pero fueron mis compañeros, usted, usted los conoce, yo los veía, y no manches, este bien, buena habla, buena forma de explicar, eh, buena programación en sus trabajos, todo bien, tú dices, bien, pero ya ese extra, ese plus, ya cuando el jugador está creciendo, y está cerca, que tú lo ves, uno lo ve cuando, este va, a nada de debutar, este va a nada de ser figurita, ¿no? ¿Cómo ese formador que no vivió, que no vivió la fama, por llamarlo así, que no vivió todos esos, ¿cómo le va a poder decir, hey, ten cuidado, que ahí viene esto, 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 no se lo dice, y, y, y al final llega el chavo, pues sin el conocimiento de ese, eso es una, creo que es una falla yo, sí, de los clubes, no hablo de todos, no lo sé, póngase el saco al que quiera, de que también hay que enseñarle eso al joven. ¿Tú te acuerdas, el plan, de Jorge Vergara, que el, que pasaba de fuerzas básicas a prima división, carro, coche, sí, sí, sí me tocó, sí, cambiaban a, sí, el Pato Araujo, el Chore Mejía, Amar Esparza, de esa camadita, el Chore, el Zuli, ¿te acuerdas qué carros traían? Un Jet, no sé, no me acuerdo, un Chevy, un Chevy, un Renault, sí, sí, qué casa, después de que terminara su contrato, de dos o tres años, tres años, tres años, tres años, tres años, qué casa les daban, Infonavit, de Infonavit, este, qué carro, qué casa, y qué sueldo ganaban, no ganaban, cien mil dólares, no, 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 había un tablador que les iba, ayudando para que fueran creciendo, para que fueran creciendo, exactamente, bueno, había un, teníamos, yo me acuerdo que llenaba mucho un, un, ¿cómo se llama? una evaluación, una evaluación, que se hacía, ¿no? Sí, 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 se tiene que hacer esa evaluación, pero en ese caso, en lo que tú me dices, tiene que, lo más importante es que tiene que haber una línea, entre fuerzas básicas y primera división, si esa línea no existe, no existe, eso no se puede hacer, porque lo que le falta, a los entrenadores de fuerzas básicas, lo puede hacer el de la primera división, a ver, tienes que, el de primera división tiene que hablar, oye, vas para allá, vas a llegar a esta, así, así, sí, pero ahí, siempre cuando el entrenador de primera división, sea también un entrenador que quiera, seguir formando, o enseñando, es que ya llegaste al problema más importante, es que, se vuelven entrenadores, y, dime que entrenador de primera división, sabe trabajar con jóvenes, van a ser tres, sí, bueno, y quizá, me voy largo, entonces, ¿qué pasa? Eso que dices, no se da, no, no, porque da por sentado el entrenador que está en primera división, con toda la presión que pueda tener, que tiene que ganar, y que no tiene que empezar a, y no tiene que enseñarle, claro, sí, sí, pero va, llega un chavo con, alguno de los entrenadores más exitosos, y más corajudos, y le llega con, con perfumita, y con, mariconerita, ¿sabes para dónde lo manda? Sí, sí, y hablándole de la forma en la que, tenga que hablar, si es que el de fuerzas básicas, no tiene, esa parte, si hay una línea, y de la primera, lo va a hacer, cuando una línea, se pierde, esa posibilidad, ha pasado por muchas, profe, ¿cuál sería su análisis de su trayectoria? Si usted ahorita lo tuviera que analizar, ¿cuál sería? De mi trayectoria, en todo, en todo, en todo lo que es el, el profe José Luis Real, de éxito, ¿se siente éxito? Me siento, nunca, puedo decir satisfecho, claro, pero me siento contento, yo no volvería, a dejar de hacer lo que he hecho, a excepción, de futbolista, de futbolista, sí, ay sí, me gustaría regresar, y poder, sentía que lo podía haber hecho diferente, a los 20 minutos, del segundo tiempo, con la selección nacional, pedía mi cambio, para que me aplaudieran, a la salida, imagínate, entonces, yo creo que, que estoy, contento, y con lo que hice, más como, formador y técnico, que como futbolista, sin dejar de, decir que, que hice una buena carrera, pero que pudo haber hecho, más, sin duda, ¿se ha decepcionado el fútbol? No, no, absolutamente que no, la verdad que sí, a pesar de, de innombrable y todo, a pesar, a pesar de que los principales, que tienen que mejorar, el fútbol, no mejoran, no, no me rindo, en la parte que me toca, claro, yo en la parte, en la que me toca, que ya no es, en un club, este, yo sigo, aportando, porque sé que puedo aportar, y ayudar a, a jóvenes que puedan, prepararse mejor, y que puedan tener una oportunidad, si tuviera, de todo ese camino, que hay recorrido, profe, escoger, o el que quiera, o los que quiera decirnos, cuál pudiera ser, su mejor recuerdo, el mejor recuerdo, a Libertadores, a Libertadores, tú lo sabes perfectamente, me tocó ser el primer entrenador, en el estadio, de Chivas, me tocó ser el, el técnico, con récord, de ocho partidos ganados, me tocó ser el, entrenador de un equipo mexicano, llegando a la final, de Libertadores, son, son cosas muy importantes, como futbolista, lo que te había mencionado, pero este, yo creo que, que puede un estar, contento, agradecido, pero aún, mientras, haya la posibilidad de influir, a mí me interesa mucho, influir a los jóvenes, creo que, que los jóvenes, cada vez es más difícil, porque ahorita, con la tecnología, y con las distacciones, y con todo, pero uno tiene que prepararse, yo tengo muchos años, con mi coaching, y con mi pedagogo, tengo muchos años, tampoco es agarrar, y ser entrenador, ay llévatelo, tengo muchos años, con mi asesoría, con mi gente cercana, y eso me ha ayudado, a que en el fútbol, me vaya bien. Considera, digo, o es una pregunta, que hay un, un método, José Luis Real, sí, 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 y ese método, es la suma, de, de lo agradecido, que tengo que ser, porque, gracias a Dios, he tenido esa fortuna, pero también la he buscado, y también me he preparado, y también he luchado, de haber estado con Menotti, de haber estado con, con, ¿estuvo con Bielsa también? con Bielsa, con Hans, con Cruyff, con, eh, Guardiola, eh, no sé quién, por ahí lo más me falta, o sea, he estado con gente, de un nivel, del más alto nivel, y de los que ha aprendido, pero mientras uno, no, de lo que aprendió, no lo hagas tuyo, adaptándolo, a tu personalidad, sí, va a funcionar, se lo va a pasar uno copiando, yo he copiado mucho de inicio, y después lo, lo transformé, haciendo, en mi idea, sí, para terminar, profe, la última pregunta, si aquí tuviera, aquí adelante, usted póngale la edad que quiera, usted tuviera el profe, José Luis Real, del pasado, ¿qué le diría? Felicidades, y ahora al revés, si él, ese, ese jovencito, ese niño, o no sé, la edad, ¿qué cree que él le diría a usted? Gracias, así, sin duda, pues profe, yo le digo gracias, yo, ahí me tocó, mis primeros inicios como entrenador, fueron con el profe, después se va al profe, y creo que ya, Juan Carlos, Bottega, Juan Carlos, digo ahí es donde yo estuve en básicas, y pues bueno, yo sí le agradezco profe, todavía sigo con usted, sigo aprendiendo del profe, seguimos juntos, seguimos juntos, así que, pues gracias por esta plática profe, muchas gracias, era un poquito ahí, de toda esa experiencia, lo tratamos de hacer rápido, podemos seguir hablando, vamos a hacer otro, pero gracias, muchas gracias a ti Ramón, de verdad, adelante y felicidades por tu programa, no, muchas gracias, ya saben amigos, gracias, suscríbase, denle me gusta, denle like, este, ya viene la rifa de la playera también, así de la selección que se puede ganar, así que, muchísimas gracias a todos ustedes, y pues, comparta, avísele, y mande sus comentarios, que si me pongo a contestarlos, ¿va? muchas gracias profe, de nuevo, gracias, gracias Ramón, gracias.